Si le crees a Dios La montaña se moverá Si le crees a Dios Un milagro recibirás Si le crees a Dios Esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible Con fe lo lograrás Si le crees a Dios Luego las puertas se abrirán Tu problema se resolverá La victoria obtendrás Si le crees a Dios Hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Todo esto recibirás Si le crees a Dios Todo esto recibirás Si le crees a Dios Si le crees a Dios La montaña se mueve Hoy se mueven las montañas En el nombre de Jesús Si le crees a Dios Hoy es el día de tu milagro Si le crees a Dios Estarás con Dios Y alcanzar lo imposible Y alcanzar lo imposible Con fe lo lograrás Cántalo conmigo Si le crees a Dios Todas las puertas Todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá La victoria obtendrás Si le crees a Dios Si le crees a Dios Hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Todo esto recibirás Si le crees a Dios Yo le creo Todo esto recibirás Si le crees a Dios Para el que cree Todo es posible Y si le crees a Dios Hoy es el día de tu milagro Repite conmigo Yo le creo a Dios Si le crees a Dios Todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá Hasta hoy llegó tu problema En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hasta hoy llegó tu enfermedad Si le crees a Dios Si le crees a Dios Yo le creo 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 Si le crees a Dios Si le crees a Dios Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti 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 Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti y yo sé que estás aquí, y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser, y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé, así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia, vamos cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti, y ahora un yo, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí, cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti, y mi familia, mi familia está llena de ti, la tierra, la tierra está llena de ti, yo sé que estás aquí, y aún en el desierto Señor, tú estás. Y ahora yo sé que estás en mí, cántalo conmigo. Tu palabra, es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto, y el calor en el invierno. Tu palabra, es la voz que aún me habla en la mañana. Es mi consejo cada día, y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar al viento como un niño sin hogar, Pero yo sé que tu palabra, siempre a mí, me sostendrá. Tu palabra, es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía, es la perfecta melodía, que me deleita cada día. Tu palabra, es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza, es mi alegría, y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar al viento como un náufrago en el mar, Podría estar perdido como un náufrago en el mar, Podría estar perdido como un náufrago en el mar, Podría estar al viento como un niño sin hogar, Pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre a mí me sostendrá. Gracias. Gracias. Solo permíteme, solo permíteme, mi amado, salvado, solo permíteme. Gracias. 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 Suave lluvia es tu gracia. suave brisa que limpia mi corazón como un fuego que consume así es tu amor que llena todo mi ser así es tu gracia maravilla. Así es tu gracia tan hermosa así es tu gracia tan hermosa así es tu gracia tan hermosa así es tu gracia más dulce que la miel suave lluvia es tu gracia tan hermosa así 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 Suave brisa que limpia mi corazón Como fuego que consume Así es tu amor que llena todo mi ser Así es tu gracia maravillosa Así es tu gracia más dulce que la miel Así es tu gracia tan hermosa Así es tu gracia más dulce que la miel Así es tu gracia maravillosa Así es tu gracia tan hermosa Así es tu gracia más dulce que la miel Así es tu gracia más dulce que la miel Así es tu gracia tan hermosa 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 Así es tu gracia más dulce que la miel Oh, oh, oh Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la mañana Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vuelve a latir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en 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 mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en 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 mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Espíritu de Dios Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Puedes fluir ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres Dios? Tanto así Contra el cielo pegué Y contra ti también Mi vida destruí ¿Por qué me atrajo aquí? Como herrer ¿Por qué me quieres tanto así? Así que sento es para ti en este momento Hijo Hijo, quiero ser tu dios Hijo, quiero ser tu dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu dios Hijo, quiero ser tu dios ¿Por qué me quieres tanto así? ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu dios 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 Hijo, quiero ser tu Dios, yo te amo tanto, 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 quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios, yo te amo tanto, quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios, yo te amo tanto, tanto, tanto. Hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios, yo te amo.